Hacemos el Samsung como modem para nuestra computadora. Primero, en el teléfono vamos a ir al menú, apretar el número 9, apretar la tecla de numeral, nos va a aparecer en el screen para poner un código, lo vamos a poner, el código está en la ventana del costado de este video. Vamos a habilitar la opción DUN, habilitado, aquí está. Ahora vamos a ir a la computadora, voy a descargar el programa Samsung PC Studio, yo lo tengo aquí en mis favoritos, pero el link va a estar en la ventana de información de este video. Muy bien, en realidad no vamos a usar el programa para nada, pero el programa viene con drivers para este teléfono y esos drivers son los que vamos a utilizar. Así que lo descargamos, lo instalamos, después que esté todo instalado correctamente, conectamos el teléfono a la computadora. Muy bien, ahora continuemos, vamos a ir al internet, a herramientas, conexiones de internet, opciones de internet, vamos a ir a conexiones, y aquí vamos a poner, ajustar una conexión nueva, setup, que así hacemos la conexión de dial-up, la conexión de discado, aquí voy a hacer, ajustar una conexión nueva, la conexión tiene que ser el dial-up, aquí como pueden ver me aparecen los dos modems, que quiere decir que el programa PC Studio está correctamente instalado, el de arriba es el modem que viene de fábrica con mi computadora, y el de abajo es mi teléfono que acabo de conectar, voy a elegirlo, teléfono Samsung, bueno, en este cuadrado me pregunta qué número va a discar, le tengo que poner el numeral 777, mi nombre de usuario va a ser mi número de teléfono, arroba, mymetropcs.com, mi contraseña va a ser, mymetropcs, aquí me pregunta si quiero darle el nombre a la conexión, eso depende de ustedes, yo le voy a poner un nombre, metropcs, ok, supuestamente se está conectando, pero no se va a conectar, porque todavía nos falta un paso más, que es ajustar el proxy, así que le voy a dar, skip, saltar, y le voy a dar que, guarde la conexión de todas maneras, ahora voy a ir de vuelta a las opciones de internet, a conexiones, y voy a ajustar el proxy, y el proxy va a ser, wap.metropcs.net, y el puerto, va a ser 3128, muy bien, le voy a dar ok, bueno, ok, otra vez, supuestamente mi conexión, ya estaría correctamente hecha, aquí se puede ver el teléfono conectándose, muy bien, ahí están los kilobytes que estoy enviando y recibiendo, ahora voy a chequear el status de la conexión, ahí está, conexión hecha, status, espero que se pueda ver bien en el video, esto conecta a una velocidad de 230.4 kilobytes por segundo, bueno, ahora voy a navegar un poco en internet, para que ustedes vean, aquí estoy en la página de MSN móvil, estoy usando la página móvil, porque el contenido es un poquito más liviano, y se carga más rápido, aquí estoy en YouTube móvil, voy a ver un video en YouTube móvil, bueno, espero que, este video les haya servido, chequeen su plan, con la compañía telefónica, antes de conectarse al internet, lo que estáis viendo, así que, ahora voy a ver el canal, Gracias.